como numismáticos siempre tendemos a enfocarnos en un área o nicho de investigación sin embargo de vez en cuando vale la pena levantar la mirada tomar una bocanada de aire fresco y abrir nuestro horizonte para conocer otras áreas y hoy tenemos la oportunidad de aprender un poco de la también rica y variada numismática estadounidense acompáñame a ver esta famosa moneda y quédate hasta el final del vídeo para conocer sus detalles su precio y las variantes más raras y valiosas esto es numismat la numismática estadounidense es también muy amplia y variada y en numismat pocas veces hemos revisado piezas de nuestro vecino del norte aunque tampoco podemos decir que hemos dejado pasar desapercibida esta área porque si hemos visto algunas piezas muy hermosas como por ejemplo las inolvidables onzas de plata que en otras ocasiones hemos tenido recuerdan tuvieron la oportunidad de ver el vídeo de la american eagle o por ejemplo recuerdan el vídeo de la pequeña moneda de oro donde vimos a una lady liberty que en el pasado nunca habíamos visto bueno pues continuando con esa tradición y para ampliar un poco más el panorama del canal hoy tenemos una moneda muy famosa que es conocida como la indian head nickel o también conocida como buffalo nickel dale un vistazo a esta joya que tenemos hoy aquí como podemos ver en el anverso lo primero que llama nuestra atención y que ocupa casi en su totalidad de esta cara de la moneda es este grabado de un nativo americano y aunque la moneda no está en las mejores condiciones aún podemos ver los detalles de este jefe indio con ese tocado de plumas en la parte de atrás de la cabeza y por otro lado lo que parece ser una trenza que nos recuerda ese famoso estilo de los guerreros pertenecientes a alguna de las más bravas tribus que alguna vez dominaron todo el territorio que hoy ocupan los eeuu y a mí me parece muy bien que le rindan homenaje en esta moneda a toda esa estirpe porque antes que nadie ellos fueron los pueblos originarios de esas latitudes ahora bien ustedes se preguntarán y esta figura este jefe indio es sólo una alegoría o realmente está basado en el retrato de alguien en particular pues se dice que es el grabado de un jefe indio llamado sintemasa mejor conocido como iron tail o cola de hierro perteneciente a los sioux más específicamente a los oglala lakota y es una de las figuras de la nación india más famosas de esa época y aunque algunos autores mencionan que era un jefe de guerra al mismo nivel de caballo loco o toro sentado la realidad es que su conducta más bien fue la de un sabio consejero y un diplomático sensato y nada presuntuoso hay quien dice que realmente el diseño se hizo basado en los rasgos de iron tail pero además tomando también otros detalles de los retratos de two moons o big tree en la parte baja del grabado podemos ver la fecha de acuñación que para esta pieza es 1937 y aquí hacemos un macro acercamiento donde podemos ver que hay una pequeña letra f y la cual es la firma de james earl fraser quien fue un muy famoso y prominente artista escultor y grabador y fue quien diseño y grabó tanto el anverso como el reverso de esta moneda y yo en lo particular pienso que hizo un muy buen trabajo y no debemos olvidar que en la parte superior a la derecha podemos ver la palabra liberty o libertad y ya en conjunto creo que es un diseño bastante bonito y atractivo además de tener mucha identidad pero las cosas buenas no terminan aquí ahora vayamos al reverso james earl fraser el diseñador de esta moneda quería mostrar en ella la identidad norteamericana y que esta pieza fuera original y diferente a todo lo que había en el resto del mundo y por eso decidió además del rostro indio del anverso la figura de un bisonte americano en el reverso ya que era el animal que abundaba en las planicies de toda norteamérica inclusive fue un habitante de la parte norte de lo que hoy es méxico y es muy curioso pues es común que se le llame búfalo a este animal de manera inexacta ya que los búfalos son originarios de áfrica y tienen una morfología distinta pero es una palabra tan usada desde hace tanto tiempo que hoy es aceptado que se le llame como búfalo pero veanlo la verdad es que está muy bien diseñado y grabado y aunque la moneda no está en la mejor condición podemos ver aún su figura y sus detalles que le dan un aire muy bonito a esta moneda en la parte de abajo tenemos su denominación de cinco centavos y un poco más abajo tenemos una letra que indica la seca de la casa de moneda donde fue acuñada que para este caso en particular es una letra d por denver pero también se pueden encontrar con letras s por san francisco o sin letra que indicaría que fue acuñada en filadelfia en la parte superior podemos ver la leyenda que reza estados unidos de américa y debajo al lado derecho en letra más pequeña y en latín otra leyenda que dice e pluribus unum que significa todos son uno haciendo referencia a los estados de la unión y tal leyenda es usada en muchas otras monedas como el dólar morgan el dólar de paz y otras que también ya hemos revisado en el canal hicimos las mediciones de rigor y hemos encontrado que esta pieza mide 21 milímetros de diámetro y al pesar la alcanzó los 4.8 gramos de material cabe aclarar que aunque esta moneda comúnmente se le llama buffalo nickel o indian head nickel su mayor contenido es de cobre con un 75 por ciento y sólo 25 por ciento de níquel por lo cual siempre ha resultado curioso que se le llame níquel y no buffalo copper por ejemplo pero y tú qué opinas tienes alguna idea de por qué se le llame níquel déjame un comentario con tu teoría ahora bien el precio de esta moneda es relativamente barato siempre dependiendo de su estado de conservación una moneda bien conservada calculó que se puede encontrar en unos 10 o 15 dólares o 200 o 300 pesos mexicanos pero sin embargo hay algunas fechas escasas las cuales pueden alcanzar precios superiores como por ejemplo algunas de san francisco con fechas 1921 1924 o 1926 que pueden llegar a valer más de mil dólares y hay una moneda con error de denver de 1937 en donde el búfalo solamente tiene tres piernas y que también puede alcanzar un alto valor sin embargo siempre podrás encontrar alguna que no sea tan rara ni escasa y que tenga un precio regular y razonable para poderla agregar a tu colección lo cual recomiendo muchísimo como podrán ver no sólo la numismática mexicana tiene belleza e historia así que yo sí recomiendo que de vez en cuando dirijamos la mirada a otros horizontes donde seguramente nos encontraremos con muchas sorpresas así que podemos concluir que este bonito arte de la numismática no conoce fronteras esto es numismat y y y y y y y y y Gracias por ver el video.